hola cómo le va bien espero que esté yendo bien y en este caso veníamos a hablar de micrófonos bien vamos a tomar un marco de referencia como para ir explicando cómo funciona o sea cómo grabar un micrófono pero lo primero que tenemos que tener para aprender cómo grabar un micrófono es entender los tipos de micrófonos que hay y para qué se usan y bueno este caso qué parámetros mirar al momento de comparar un micrófono bien entonces en este medio lo que vamos a hacer es este vídeo viene a raíz de que yo hice y yo había hecho un vídeo de diciendo que blue jetty y los los micrófonos de blue son están muy sobrevalorados bien detalles que me encuentra que era demasiado largo y que no me expresaba todo lo que yo pretendía bien entonces vamos a tomar una referencia para después cuando ya hagamos estos vídeos de referencia sin ir a ese micrófono a las características técnicas de ese micrófono y explicar por qué no no son buenos o no son tan buenos como todo el mundo piensa o todo el mundo dice bien ok lo primero vamos a explicar es los tipos de micrófonos bien este vídeo vamos a tratar vamos a vamos a explicar qué son los tipos de micrófonos y una una explicación básica de cómo es la entrada del micrófono o sea cómo entra cómo pasa pasamos de un de el micrófono a la computadora y de vuelta bien ok lo primero tenemos que tener en cuenta que existen tres tipos de micrófonos el primer tipo de micrófono es creo que es el más popular de todos son los micrófonos de tipo dinámicos bien los micrófonos dinámicos en esencia es esto lo que llamo por dentro es una es una bobina bien los micrófonos de bocha normalmente los que se usan para vivo son los micrófonos dinámicos porque se usan para vivo porque primero que nada porque están la voz en este caso la bobina está separada del cuerpo y en este caso son micrófonos que tienen son menos sensibles a golpes bien o sea son menos sensibles por lo tanto se pueden utilizar mejor en vivo bien pero también esa falta de sensibilidad lo que hace que particularmente no se usen no sean los más adecuados para grabar bien para grabar en estudio bien se puede utilizar para grabar si se puede utilizar pero no es la mejor opción bien el siguiente tipo de micrófono que vamos a ver es el micrófono el tipo de del tipo en este caso el tipo el de trek bien esto que tenemos aquí en este caso particularmente es eso es un micrófono de trek si nos fijamos tiene dos cápsulas el trek bien ok este es el micrófono más común de para para una pc por ejemplo bien lo que particularmente no dije que estos son micrófonos son pasivos bien no llevan ningún tipo de electricidad estos micrófonos ya son semi activos seamos al caso porque llevan precisan un un voltaje mínimo de excitación bien esto por lo general trabaja con 1.5 o entre 1 entre 1.5 3 volt y más también pueden trabajar bien porque tiene un rango de tolerancia bien por eso es que si tú intentas poner un micrófono el trek sencillamente si tú intentas poner un micrófono el trek en un amplificador de audio un plan amplificador de audio va a saber que no 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 lo reconoce porque no puede obtener el voltaje necesario de la de la de la entrada esa pues está pensado para ese aparato seguramente está pensado para esto esto básicamente es pasivo bien ok el siguiente componente o sea el siguiente tipo es que en aspecto se veía como esto yo tengo aquí que es un micrófono con sabres en aspecto porque porque este micrófono en realidad no es un micrófono este micrófono es un micrófono híbrido que digamos bien es una mezcla entre dos mundos bien la diferencia que tendríamos en un micrófono de condensadores básicamente es el tamaño de las bobinas bien y que particularmente son son bobinas en general de 20 milímetros o 40 milímetros e incluso 48 milímetros las de 20 serían de en este caso de diafragma pequeño y las de 40 48 son de diafragma grande bien básicamente son dos son dos chapitas que se con el movimiento producen también producen vibraciones y en este caso dan el sonido bien los micrófonos de condensadores realmente de condensadores trabajan con trabajan con un tipo de plan aplicador que se llama jfet bien esto es pasivo nos llevan adentro esto pasivo también pero particularmente no hay ningún circuito acá adentro no hay ningún circuito eléctrico que convierta esa información de acá en en otra bien en cambio los los de condensadores son micrófonos activos que utilizan ya le digo la cápsula para un amplificador jfet que es un amplificador un poco más complejo son amplificadores complejos que trabajan con alto montaje por lo general tienen que trabajar por encima de los 15 volt pero lo normal es que un micrófono de condensadores trabaje con 40 y entre 44 y 54 y 50 volt más o menos por eso lo normal es que se dicen que es 48 volt bien ahora que es lo que yo tengo aquí enfrente entonces que es esto que yo tengo aquí bien cualquiera por la estética por por la vista y ya no es un micrófono no sobre no esto es un micrófono de trek bien esto lo que tiene adentro es una cápsula de trek de 16 de 14 de 14 milímetros bien mientras que esto particularmente esto creo que son estas esto tiene una cápsula este de aquí tiene la cápsula de creo que son de 4 esto de aquí tiene dos cápsulas de yo diría que de 4 milímetros algo así esta particularmente son bobinas un poco más grandes en este caso son cápsulas de 14 incluso hay algunos micrófonos de tipo que traen 16 bien pero no son el mismo tipo cápsulas de un cápsula similares bien por lo tanto tendríamos que decir que en este caso un micrófono de trek básicamente el detalle es que muchas veces la gente confunde es que las eletreks son un tipo de cápsula de condensadores pero es un es un tipo de o sea funciona de forma similar a un micrófono de condensadores pero no es un micrófono al fin y al cabo sería el nombre correcto sería o cápsula de trek o cápsula de condensadores eletreks en cambio en un micrófono de condensadores realmente tendríamos que decir que estamos tenemos que estar hablando de un micrófono una cápsula de condensador de diafragma pequeño que serían las de 20 bien o una cápsula una cápsula de condensador de diafragma grande que serían las de 40 o 48 bien o hasta 48 bien esa es la diferencia bien y otra diferencia particularmente yo digo es que llevan los micrófonos de condensadores llevan un circuito jfet que es un plan amplificador bien ok esto porque digo que es un híbrido porque esto particularmente dentro de dentro del 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 propio circuito tiene perdón dentro de la del del cuerpo tiene un circuito eléctrico que básicamente es un es un plan es un plan amplificador convencional es un plan figur que puede ser tanto de basado en uno en uno en uno o dos transistores o en un circuito integrado de bajo de baja de bajo voltaje bien entonces en este caso este tipo de micrófonos por lo general trabajan en un voltaje entre 5 vol y 15 vol bien nosotros ponemos en 15 vol lo que va a pasar es que vamos a tener una ganancia mayor vamos a tener un mejor volumen bien entonces el detalle es que también después también tendríamos que explicar una cosa y es que salió particularmente esto trabaja entre 5 vol y 15 vol bien entonces yo todo esto lo indicará directamente una pc vamos a ver que yo del puerto de la pc por obtener 5 vol sin ningún problemas bien o sea en este caso el puerto usb o del puerto ya sea a través de esto que esto es una interfase de sonido que la que traía el micrófono obtener 5 vol o directamente conectándome en el jack de audio de este caso en traje micrófono también obtengo 5 vol y portando a este micrófono puede trabajar con 5 vol bien entonces que tiene este tipo de micrófono es que a trabajar con si cuando trabaja con 5 vol y que tienen bajo volumen tienen una ganancia tienen un volumen bajo porque en este caso el circuito no está trabajando a todo su máximo bien por eso por ejemplo que por ejemplo por lo general se pone entre medio se ponen una consola o una consola o en este caso una interfase de sonido que tenga el bendito phantom power bien pero el detalle es que por lo general las consolas que se utilizan para este tipo de micrófono son consolas que trabajan que tiene un phantom power de 14.8 o de 15 vol no de 9 no de 48 vol bien si ustedes vieron alguna vez alguien que haga un unboxing o que muestre como hicieron el phantom power que tienen los benditos newware por ejemplo en newware 800 o 9 700 van a se van a dar cuenta que tiene un transformador de este tamaño más o menos una fuente de corriente de este tamaño además más bastante pequeño y que no dista mucho del tamaño de un transformador de 9 vol o 12 vol bien no es mucho más grande bien un transformador de corriente para 48 vol que es lo que usaría particularmente para una fuente de para un phantom power real sería mucho más grande bien mucho más grande quien haya visto alguna vez un transformador de 24 vol que era una cosa gigantesca así bien era este tamaño más o menos 48 vol y es más grande todavía bien entonces detalle es que no podría ser tan pequeña la fuente de la fuente de alimentación no puede ser tan pequeña para un phantom power de 48 vol bien otras 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 veces también pasa es que en este tipo de tipo en las consolas como las que yo tengo particularmente yo lo medí y ahí hay ahí salen 14 vol no salen 48 bien y bueno esto sería solamente el principio después tenemos que hablar de los del siguiente paso que es ya sería el conversor analógico digital o el conversor digital analógico o perdón en principio tendremos que hablar del plan amplificador o sea en este caso de la interfase o del plan amplificador directamente y después si del conversor analógico digital o el conversor digital analógico ambas cosas bien pero eso vamos a dejar para otro para otro para otro vídeo porque si no si me pongo a explicar ahora sería demasiado largo y no terminar bien pero bueno espero que se ha entendido la primera parte por lo menos pero si nos vemos la próxima hasta luego